La mañana viendo el acto de corrupción de Maduro, que vamos a hablar un poquito de eso. Anderson, Cortín, saludos mi hermanazo. José Mejía, saludos, ¿cómo estamos, primo? Walter Altuvi, Orellana Moreira, hola, Álvaro, buenos días y bendiciones. Coco Liso, ahí está Rubén también, mira, gusto de saludarte, mi hermanazo. Qué placer de verte por acá y se te quiere, Walter, se te quiere, mi hermano. Saludos, saludos, bendiciones, espero que esté bien a ti y a toda tu familia y a todo mi cantón abracuelo ahí, saludito. Saluditos, bendiciones también para ti, mi hermano, saludos. Qué placer verlos a ustedes por acá, aunque sea la distancia, pero siempre cuando voy a Los Ángeles, que acabo de ir de Los Ángeles, Walter, ahí siempre veo a mi primo y nos recordamos. Vi a tu primo también, a, ¿cómo se llama? A Julio, a Julito, lo fui a ver allá y tenía como 30 años de no verlo, así que lo fui a saludar también. Veo a H.P. Lola, lo vi también ahí, a René, a todos ellos los veo allá. Bueno, siempre me pego una desquindada por ahí para saludar a toda mi gente del Cantón abracuelo. Francisco Sánchez, saludos, Álvaro, bendiciones también para ti, Francisco.